¡Qué bonito! ¡Aplausos chicos! ¡Qué bonito! ¡Ya estamos aquí! ¡Bravo! Continuamos con el programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Y por supuesto, gracias a New Athletic, apoyando el deporte y la cultura. Por supuesto, acá en mi mano derecha tengo una guapa mujer, ella es Celinda Vargas, que viene desde Cerro de Pasco. ¡Bienvenida, Celinda! Gracias Isabel, encantada de volver a Tuquilla TV. Muchísimas gracias a ti, Leosorio, por la invitación. Todos nosotros encantados de volverte a cantar ahora con una sorpresa, con una novedad, con una primicia del 2019. ¡Aso! A ver, háblanos un poquito de esa primicia. Amabas a otra, es un temita que hace apenas ocho días lo hemos lanzado y tiene bastante aceptación. La gente se ha identificado fácilmente con esta canción, ya lo vas a escuchar. Y bueno, pues vengo a acompañar por una gran empresa como es Andalux Internacional y por mis músicos como son los mágicos de... ¡Radio! Ahí hacen magia entonces, ¿no? Ellos hacen magia, de verdad. ¿Qué te parece si presentamos tu primicia? Gracias, pero por favor, voy a dar mi número de contratos. Al 959599897, ahí están los contratos con Edwin Jesús para los eventos de... para las presentaciones de Celinda Vargas. Así que ya saben, ahí están los números para contratos. ¿Y qué te parece si presentamos ahora tu primicia? Amabas a otra, ¿no? Gracias, así es. Gracias, Tuquilla TV, por darme la oportunidad de presentar mi primicia para todos ustedes. ¡Adelante! Para que baile mi gente de todo el Perú, aquí está, la diva de la música peruana, Celinda, Celinda Vargas. Si la querías allá, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¡Qué tanto te amo! ¿Y dónde están las mujeres? ¡China es una bulla muy fuerte! Somebody's la que me ha hablado en el Perú, aquí está, la diva de la música peruana, ¡China es una bulla muy fuerte! ¡China es una bulla santa! ¡China es una bulla santa! ¡China es una bulla santa! Acelinda Vargas. Yo pensando que me amabas, yo queriéndote cada día Sin embargo tú amabas a otra Yo creía en tus caricias y los besos que me dabas Solo mentías tú, amabas a otra Si la querías a ella, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Si la querías a ella, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué tanto te amo? Yo de verdad te amaba, yo de verdad te creí cuando dijiste que me amabas Eres un cobarde, actúas como cobarde Perdóname se linda varias, no era mi intención lastimarte El destino es así Y nadie nos para, seguimos avanzando Tony Montana, Edwin Jesús ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Yo pensando que me amabas, yo queriéndote cada día Sin embargo tú, amabas a otra Yo creía en tus caricias Y los besos que me dabas, solo mentías tú Amabas a otra Si la querías a ella ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si la querías a ella ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si la querías a ella ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si la querías a ella ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo ¡Qué bonito! ¡Así, así! Su luz Si la querías a ella Si la querías a ella ¿Por qué seguiste conmigo? Aplausos Y eso lo mismo digo yo Si lo querías a ella ¿Por qué seguiste conmigo? Claro Siempre jugando Los varones Menos mis músicos Ellos sí son fieles Son fieles y hacen magia ¿No? Sí, hacen magia Lo que pasa es que se la pasan trabajando El problema es Si su pareja Como paramos trabajando Viernes, sábado, domingo Imagínate Claro A ver, teniente ahí Háblanos un poquito De los contratos Las presentaciones ¿Por dónde vas a viajar? Bueno Nosotros estamos El día 22 En la semana turística De San Juan de Marcona Muchísimas gracias Sé que la gente Nos está esperando El 22 Estamos en el aniversario De la Florida El 23 Estamos en un gran playazo En San Luis Confirmadas Las tres presentaciones No se lo pueden perder Ahí estamos cantando La premisa Por supuesto Amabas a otra Ay, ay, ay Qué bonito, ¿no? Qué bonito Amabas a otra Así es Así es la vida ¿Qué se va a hacer? Hay que hacer programa Claro que sí Claro ¿Qué te parece Si escuchamos otra primicia? Por acá Dice Yo soy la señora A ver Quiero escuchar Este tema Yo soy la señora A ver Preséntanos Para todos ustedes Con mucho cariño Esta canción Yo soy la señora Adelante ¿Por qué baila Mi gente De la Sudamérica Aquí está La voz de tu corazón Hermosa Bonita Son lindas Vergas Hoy para siempre Con solo luz internacional Ella y yo Hoy vamos a hablar De mujer a mujer Le voy a aclarar Que soy tu esposa La madre de tus hijos Con las buenas O malas Tendrá que aceptar Que esta es mi familia Y pienso perder Yo soy la señora Tú eres la trampa Lo mío es mío Y no me la vas a quitar Si te gusta Ser la otra Y a buscar A otro rincón Esta es mi familia No lo pienso perder Por tramposas como tú Yo soy la señora Y tú Tú solo quieres Tu dinero Cambia tu vida Trabaja sin vergüenza Ella y yo Hoy vamos a hablar De mujer a mujer De mujer a mujer Le voy a aclarar Que soy tu esposa La madre de tus hijos Con las buenas O malas Tendrá que aceptar Que esta es mi familia Y no me la vas a perder Yo soy la señora Tú eres la trampa Lo mío es mío Y no me la vas a quitar Si te gusta Ser la otra Y a buscar A otro rincón Esta es mi familia No lo pienso perder Por tramposas como tú Tú eres la trampa La tramposa Traga monedas Hasta plata Cambia tu vida Sin vergüenza Y no hagas daño A los hombres Tú eres la trampa La tramposa Traga monedas Hasta plata Cambia tu vida Sin vergüenza Y no hagas daño A los hombres Escúchame bien El día que él quede libre Será porque yo lo decida No por ti Polilla Mi gente linda De Cañete Ya un Dios Mala Chincha Y todo el sur del Perú Baila, baila, baila Goza, goza, goza Toma, toma, toma Con celita Margas La voz de tu corazón Báilalo Búzalo Celice linda Margas Celice linda Margas Ese pasito Muevete, muévete Ese pasito Muevete, muévete Ese pasito Muevete, muévete ¡Mueva y sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Yo soy la señora! ¡Claro! ¡Eres la otra! ¡Claro, así es! ¡No, yo soy la señora! ¡La polilla que me lo quiero quitar! ¡Claro, eso sí! ¡Muevete! ¡Claro, eso sí! Celita, y reiteranos tus presentaciones Bueno, este, no se lo pueden perder El 22, estamos en San Juan de Marcona El viernes 22 de febrero confirmado El 23, nos vamos hasta el aniversario de la Florida Y el 24, estamos en el playazo de San Luis Ahí vamos a cantar todas las canciones La primicia Amabas a otra Yo sé que lo estás esperando ¡Ay, ay, ay! Están bien solicitados ustedes, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios Ese año, como dice, nos arrancamos con bastante fuerza Con la bendición de Dios Porque no habría de otra forma, de otra manera Quiero agradecer a toda la gente que apoya la carrera La música de Celita Vargas Y un agradecimiento especial para ti, a Tilio De verdad, muchísimas gracias Porque siempre me has dado un espacio Y bueno, pues, este, quiero agradecerte Claro, eso sí Muchas gracias a ti también, Reina Por estar acá en el programa Tuquilla Perú, por supuesto Y las puertas de Tuquilla TV siempre están abiertas para ti Gracias Y por favor, reitéranos tus números para contratos A ver, a ver, ahí A la 9-5 Está saliendo en las pantallas, ¿verdad, mi queridos? Ahí está, 95-95-99-897 Si no te contestas el número Llamas a 9-6-6-9-9-6-5-9-9 Tenemos dos números telefónicos para los contratos a nivel nacional Y un saludo para toda mi gente de Cerro de Pasco Mi querida Isabel, yo soy de Cerro de Pasco Allá donde los pajaritos andan con chalitos Claro, me imagino Tú eres de Trujillo, ¿no? Trujillo El clima es muy agradable ya Sí Pero bueno, pues un saludo para toda la gente que le gusta la música Y por supuesto para los seguidores también de Tuquilla TV Muchas gracias, Reina, por estar nuevamente acá con nosotros Y por supuesto, nosotros siempre agradeciendo a quien hizo posible de estar hoy acá en este set Gracias a Zapatillas New Athletic Siempre apoyando el deporte y la cultura Y nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos ¡Gracias! Recuerda Feliz